La Escala Televisión tiene para usted un programa muy especial a través del cual podremos conocer cómo se han transformado las vidas de miles de tlaxcaltecas que han sido beneficiados con las acciones del sistema estatal DIF. Así que los invitamos todos los miércoles a las 7 de la noche al programa Transformamos Vidas a través de la señal de Tlaxcala Televisión y todas las redes y plataformas de Coracy.